¿Cuáles son las circunstancias? Sobre todo en los primeros minutos que habíamos hablado y en el primer acercamiento ellos han adelantado, han rematado cuatro veces la puerta y han marcado tres goles. En una situación en la cual eso sí que es verdad que ahí nos ha trastocado un momento, pero el equipo ha sabido reponerse, sobre todo en esa primera parte, ante esa adversidad contra un gran equipo. Y a partir de ahí yo creo que después de esa expulsión merecida, el equipo nos ha faltado sobre todo un poquito más de claridad en ese último pase, pero el equipo se ha recompuesto. Hemos provocado un penalti y parecía que podíamos sobre todo irnos al descanso con un resultado, con ese empate y teniendo su pérdida numérica que podíamos sobre todo preparar otro plan de partido. Pero en la última jugada también, pues realmente otro error nuestro, un acercamiento de ellos, ha sido sobre todo de que ellos han aprovechado otra vez las circunstancias en un penalti que todos habéis visto. A partir de ahí, en la segunda parte ha ocurrido todo mal lo que nos podía pasar, porque el tema de la expulsión de David y toda esa situación nos ha hecho ir cambiando el plan de partido e ir buscando el plan de la victoria. Y a partir de ahí no es una cuestión de falta de atención, lo que pasa es que al estar en estado vacío cada uno de su casa da la sensación, pero estando aquí yo creo que es otro escenario. También el nivel físico no es el más óptimo para todos, pero nosotros tenemos que reponernos, reponernos a esta situación y mirar las cosas que hemos hecho mal para poder mejorar. Y si me preocupa, nosotros ya tenemos que estar pensando en Tenerife, son las circunstancias en las que vamos a convivir estas diez jornadas. En las diez jornadas estamos conviviendo en una situación en la cual tenemos la baja de Luis, ahora hemos tenido que recomponer el tema de la tarjeta de Diego, luego el tema de la expulsión de David, pero el equipo tiene que recomponerse y van a tener otras oportunidades. Entonces, ahora sabemos cada uno el camino que tenemos, nosotros sabemos que va a ser un camino lleno de piedras, de obstáculos y en el cual hasta ahora siempre el equipo se ha recompuesto. Y tengo confianza de que va a ser un duro trayecto, pero que el equipo lo va a dar todo.